Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H 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 Y video digital en formato Assol Y y video digital en formato Full H Y video digital en formato Full H De la que sale el mariachi, la que alegra el corazón Pase el papito, leen el besito, el abrazo, muy grande Pase el papito, leen el besito, el abrazo, muy grande a su princesa, pase, pase Y vamos a la calle, hace muerte Así que nos van a comer a todos con el abuelito y les escucha la mano fuerte A mi veridad y con yo, a mi veridad y con yo A mi veridad y con su vida, a mi veridad y con yo Y que nos cumplirás feliz, que vuelvas a cumplir Que nos sigas cumpliendo hasta la que yo ni siempre Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Bueno y ya que son santos, una bullita bien fuerte, se escucha la bullita Y ya que vamos a tolar una canción, que para que te guste más luz Vamos a investigar con emoción y su cumpleaños Vamos a decirle a Dios, vamos a decirle con el amor Que nos felicitamos Y que si me ha perdido mucho más Que la vejera tiene que cuidar Que en mi paridera de la vida le faltará Y que nos permita que vas a llamar Y que nos cumpla feliz, muy feliz Te echamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Te echamos todos en esta reunión Tus amistades, llegamos aquí Y que compartir esta gran bendición Bendición de mamá 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 Mil felicitaciones Que cumplas muchos años Que la gente cuide Que te cuide más tan libre Porque yo de mi padre También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplas muchos años Que te cuide más Ese aplauso muy fuerte Uy No sé si la cumpleañera ya dijo algunas palabras ¿Ya les dijo? ¿Sí? ¿A quién le creo? Sofí, ¿me estás mintiendo? Sofí, mírame ¿Una chiquititos? Para que quede aquí en el video Una chiquitita, si quieres desde ahí sentadita No te preocupes Eso, relajada Relajada, relajada, relajada Respira profunda Pues les vuelvo a agradecer a todos Por hacer esto realidad Porque a pesar de todo Siempre están acá Que me quisieron acompañar Que vinieron hasta acá por mí Y pues ya que los amo mucho Muchos besos Muchos besos por todo ¡Wow! ¡Un aplauso! ¿El papito realmente dijera algo? ¡Sí! ¡Noooo! Ah, solo un tira para allá Algo chiquitito, algo chiquitito ¡Para que quede en el video! ¡La mamita! ¡La mamita! ¡La mamita! ¡Ya estoy suena!" ¡El abuelito! ¡El abuelito! ¡La mamita! Bueno, otra vez Esa es la vez para todos por haber venido Por compartir con nosotros Por compartir con la niña Igual es un momento muy especial para Sofía, para mí Y muchísimas gracias por estar aquí Bueno, pero si va a pasar Y se van a hacer al ladito de ella, por favor Si quieres, comamos una cintita Para que queden los tres ahí juntitos Y vamos con eso venido Porque podrán pasar los años Pero para toda tu familia Tú siempre serás Su niña bonita Un aplauso bien fuerte Venido para él En ese escucho y ese aplauso Y yo creo que a todos los hombres Les debe pasar Y yo mismo Que cuando amas ser y padres Quisiera ir Y tener un niño Y yo, luego en esta sembranía Sufriré una decepción Después de aquí Y yo, luego en esta sembranía 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 Es mi niña bonita Y yo, luego en esta sembranía Y yo, luego en esta sembranía Con tu la llego Y yo, luego en esta sembranía Y yo, luego en esta sembranía Y yo, luego en esta sembranía Señor, libera mi poder, que el hombre que se le lleve, la demasiada mujer, es mi niña bonita, con su carita rosa, es mi niña bonita, con su carita rosa, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, con su carita rosa, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, en su carita rosa, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, Hoy hace algunos años que yo vi nacer A un ángel más hermoso que el atardecer Llegan ramos de rosas, a regalos y cosas Como muestras de amor Son para Sofía Ella ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa que el amanecer Ha cumplido quince años, va subiendo el pendaño Que le hará florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia de lo eterno para ser la luz Que ilumine mis senderos para ver mejor su amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad Y es flor Con perfume a paz Ahora me vuelve solamente amor Ya, 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 ya Sofía Fuerte el aplauso para ella Bueno, vamos a seguir con lindas canciones para ti Te vas alistando psicológicamente porque ahorita vas a bailar con nosotros De lo primero Ustedes también, o sea, o sea, tú también Vamos a darle un aplauso bien fuerte, bien bonito Para nuestra hermosa que tenés Sí, señor Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero con lindar Sabes una cosa Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Que hermosa y no te manda rosa La vida en el color general Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y me cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 Sin ti me muero Si estás lejos Sabes Sabes Una cosa Sabes Una cosa Fuerte el aplauso Para ella Seguimos con bonitas canciones Y esto no puede faltar en la noche Te invitamos para que vayas a apagar las velitas Los papás si quieren pueden venir también Con eso que se llama 15 primeras Será tal vez tu día más deseado Una ilusión Un sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día vivirás De prisa Estrenarás tu juventud Con eso Y temblarás al presente De un beso Y cuando apagues 15 velas encendidas Comprenderás que aún te quieren Niña Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Por vivir Fuerte el aplauso para ella Seguimos con algo bien bonito Para que me la saque a bailar El papito, el abuelito O algún caballero De los que se encuentran presente Con esto que se llama En tu día Vaya, vaya Vamos, muchachos Y ahora que sí Que me acompañe con las zapitas Para ello Ya, 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 ya Vamos, muchachos Celebremos señores Tu gusto No, eso deja de ser más dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y te quita tu fiel corazón Y te vive feliz en el mundo Así que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Y las sonidas Y las sonidas Si te escuches Cha, cha Y rápida pareja Para que pase lo bonito Claro que sí Solamente un recuerdo Te dan De la infancia Que al fin ya pasó Celebremos Tu día tan dichoso Tus amigos Parientes Y yo Háganos con confianza Que se escuche la palpita Jala 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 Métale segunda Métale segunda Eso Se fue Jala Ay, miren Miren Los ojos Miren 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 W O Pérez Suave Pérez O Pérez O ¿Cómo se llama la cumpleañera? Bien fuerte todos, bien bonito Ay, Sofía Háganle su parte de eso Y al mirar el que me quieres Y al mirar el que me desprecia Y a su amigo Todos bien fuerte Ay, Sofía Ay, Sofía, Sofía, Sofía Es el nombre que yo llevo Uy, llegó apenas Winnie, ¿qué pasó con la manita? ¡Cállate! 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 Después de él, nos toca a nosotros ¡Listo! ¡Giore! ¡Listo! ¡Vamos a hacer una cosita! ¡Vamos a dar un aplauso bien fuerte al caballero! ¡Bien bonito! ¡Qué presencia! ¡Qué elegante! Y te vas a acercar un segundo ¡Listo! ¡Vamos con eso bien bonito! Y nos van a acompañar todos con la palma ¡Listo! ¡Palma! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Ambia allí! ¡Primera clase! ¡Eh! ¡Un, dos, tres! ¡Ambia allí! ¡Primera clase! ¡Te lo aprendiste! ¡Qué vale el perro! ¡Qué vale el agón! ¡Que lo vale bajado! ¡Que lo vale pujado, 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 pujado! ¡Qué vale el perro! ¡Qué vale el agón! ¡Que lo vale bajado! ¡Que lo vale pujado, 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 pujado! ¿Te lo aprendiste? ¡Venga para acá! Yo le dije que bien, eso no parece que es cierto ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Bueno ¿Quién va a hacer2? ¡Los cuatro mujeres! ¡Va a meter cuatro mujeres! ¡Cállate! Un borracho bastante rombeví, saca la estera que ya quiero dormir. Un borracho bastante rombeví, saca la estera que ya quiero dormir, saca la estera que ya quiero dormir. Bueno, cada una va a escoger el mariachi que quiera empezando por ti, su fiel, que tú quieras. Dizo, niñas, el que quiera. Un borracho bastante rombeví, saca la estera que quiera. Pueden darse una vueltica y hay platitos que lavar. Y nos van a acompañar con la palma, ¿liso? Palma, 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 palma. Un, dos, tres, cuatro. Quien Desert perceive refugee esta noche va beber y ni en la waisera. Porque voy a ser ceruchó, ceruchó, ceruchó y esta noche voy a ser ceruchó, ceruchó, ceruchó. ¿Y por qué soy? y por qué soy el tema clava, 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 clava y le sugi a mi telo. ¡Ay, mamá! ¿Y qué susu, arbitero? ¿Y por qué soy el tema clava? clava, 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 clava. Y el aplauso bien bonito. Me está muy contenta, ¿no? Cuando su merced contra los 15 me avisa y también clava, no se preocupa. Ahora se van a hacer al frente del mariachi, por favor. Cada una mirando a Marietchi, serio, eso es un baile serio, ¿no? Listo y la palma, 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 palma La mañana se tumba, mojando la calderita, un, dos, tres, a Marietchi Que lo baile perro, que lo baile grabo, que lo baile bajado Que lo baile con jambu, 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 jambu El baile perro, que lo baile grabo, que lo baile bajado Que lo baile con jambu, 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 jambu Pero no se peleen, tranquilo Es pa' que le empuje tampoco Y en mi semilla se me locha, yo mando a dormir y me despierto Y en mi sueño tengo tiempo y te digo No mire pa' atrás ni loca, ¿no? Usted dijo que no era saludable, ¿no? Y en mi semilla se me locha, yo duerme y me despierto Y en mi sueño tengo tiempo y te digo Tranquila, ¿eh? De hacer serio como ella, tú sí eres serio, ¿cierto? A ver bien fuerte, bien bonito a todos ¿Cómo dice? Ahí... Yo, Sofía Eso es un aplauso bien bonito para ella, sí señores Sí señores... Eso es un aplauso bien, gracias niña Bueno, y le ponen una bullita si se lo merece al mariachi Bueno, y de la primera clase, un agujito, un aplauso... Sí señores... Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación Por esa actitud tan bonita de todos Un aplauso para ustedes Y queremos entregarte estos dos detallitos con muchísimo cariño para ti Con muchísimo amor Que Dios se bendiga Que cumplas muchísimos años más en compañía De toda, de toda tu familia, tus amistades Un aplauso bien fuerte, bien lindo Bueno, y vamos a despedirnos con una bonita canción para el papito Para abuelito, también con muchísimo amor Quiere dedicarle esta linda canción Dale un besito, un abrazo bien grande Los demás un aplauso Bien bonito Y esa canción que yo sé que los va a sorprender es... ¿Qué dices? Cada día que amanece Y yo quiero creerte Con tu sonrisa brillante y tu mirada transparente Lo que tú... Pero aparte de adorarte Lo que tú... Lo que tú... Lo que tú... Lo que tú... El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano como eres Y yo quiero... ¡Baja no te sueles! Y yo quiero... Y yo quiero... Caminemos siempre juntos Y a dónde... ¡Vaya le llevo! Si la vida nos limpa... Yo te juro... Y te prometo... Que en mi corazón existe como tú Sangre en mi cuerpo Y ese aplauso muy bonito Dale un besito, un abrazo Ahora ven aquí con un amigo Que mientras te tengas el hija Quiero dormirte en mis brazos como cuerpo Eraos pequeña Gracias papá por quererme Por cuidarme Por protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta Quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes No me recuerdo Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Y me cortan los manos en los años Entre tu y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo dejo Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Un aplauso muy bonito No, José Esa bonita sorpresa que los demás Nos esperamos Que le haya gustado Otra bullita Que no se escuchó esa bulla Y bueno De esa manera Se despide su mariachi juvenil Primera clase Agradeciéndoles a todos ustedes La invitación Quisiera quedarme aquí Toda la noche Si por mí fuera Si por mí fuera Yo me quedaría Pero no me quedaría Pero no me quedaría Pero no me quedaría No fue yo Pero le voy a dejar algo mejor Le voy a dejar al mejor DJ de Colombia Al mejor DJ del... ¿Cómo está la hora? Feliz cumpleaños Que Dios se bendiga Para nosotros es un placer estar aquí Acompañándote Hoy, 17 de octubre Punto a la derecha juvenil Primera clase Y la serenidad de parte de Tus papitos Así que vamos No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar